Tenemos noticias de último minuto. Se ha producido un lamentable accidente de tránsito en Guarochirí. El médico Luis Pereda Montalvo y el chofer de la ambulancia que lo trasladaba Jesús Aguirre murieron de manera trágica al ser arrastrada la unidad en que viajaban por un huaico. La ambulancia terminó en un profundo abismo y los cadáveres aún no han sido rescatados. Ambos fallecidos formaban parte del personal de la red de salud de Guarochirí y se dirigían a prestar auxilio a algunos de sus colegas que habían quedado varados en la zona de Santiago de Tuna donde desarrollaron una campaña médica.